El fervor y la cultura de un pueblo entero se ponen de manifiesto cada 15 de enero. Noticiete, el noticiero de los guatemaltecos, estará presente una vez más en la ciudad de Esquipulas, para dar la bienvenida al día en que se celebra la devoción al Cristo Negro. Lunes 14 de enero, desde las 22 horas y martes 15 a las 5.45 de la mañana. Noticiete, el noticiero de los guatemaltecos.